Viene millonarios ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy no! ¡Qué puta bebozta bebozta! ¡Oye! Me duele pero me toca así ¡Hey Cube amigos! Espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva reacción Se nos viene semifinal por Copa Betplay Millonarios contra Medellín Bueno, Medellín contra Millonarios Partidazo Vamos a ver De aquí sale un buen equipo para la final Aparentemente la otra ya era el favorito Es el favorito Junior Es porque el partido todavía no se ha jugado la vuelta Pero ya ganó el Unión Le hicimos una vuelta al Junior ¿Sí es papá? Sí Es que es mi papá estar tío con el Nacional No, o sea Tío, ¿por qué tanta crítica? Porque no A mí me parece que Garland hizo bien Y tanta polémica que ha habido entre Junior y Nacional Eso es un partido bastante caliente Por eso ahorita le hicimos Fuerza a la Unión Para que vayan y miren la reacción Para que le bajen los unos Sí, sí No, o sea Es que anda muy adelantado Se ganaron la Nacional y ya se creían campeones Que allá celebran Y les faltaba dos partidos más Para llegar a la final siquiera Antes de que continúen No olvides descargar la mejor La mejor aplicación Tu Mundo Ese cuello me gusta bastante Donde pueden ver todas las noticias de su equipo favorito O selección favorita Ahí tienen la aplicación en el celular totalmente gratis Las cargan de ahí Del link que encuentran aquí abajo en la descripción Además de descargarla pues nos ayudan a nosotros Para que continuemos creciendo en el canal Y bueno, vamos a ver este partido como termina Como comienza Como transcurre ¿Cuánto le pone el partido papi? Yo pues no me gusta poner Pero yo voy por millonarios O sea Para mí es más equipo millonarios ¿Cómo juega? 1-0-2-1 pues Vamos a ver Si aquí ya sale finalista O se espera la siguiente vez No, ahí no se define todo ¿Qué tal un 4-0 así como el Yu-Yuan Nacional? Pues ahí sabes ¿4-0 fue que quedó? No, 3-0 3-0 Y estaban haciendo tiempo en Medellín Es que por eso apoyamos a la Unión Hoy no pudo hacer tiempo Hoy deben haber salido cansados Porque les tocó correr El Yu-Yuan no hizo nada Cagarle El Yu-Yuan es del Yu-Yuan Es todito del Yu-Yuan Ese balón le tenía él Y yo no sé qué es pero Arranca el primer tiempo del partidazo Ay, ya Nosotros no habíamos prendido esta luz No se nos vio bien Y tan tan para que no nos vean Como haciendo ser rojos Que estábamos haciendo vueltas That's all ¿Y tú túererías? ¿Ha 나와 unión? Unión 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 Una Uno Cero Y tú Y tú Para meterle otro Tricor Y vas a poner marcador o no Montero 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 Monterito Ay, ese autopadote Montero ini El día de estos me va a provocar un infarto ¿Qué pasa eso? Ustedes de marrugo Se va a Jean-Fri Se lo hubiera abierto al Ruiz No, pero ahí no hay que pensarlo Ah, es que me dio mal Le dio mal, sí, porque no es zurdo Ahorita que se viene el vertel Porque le pega la espalda a Ginasa al Montero Está bueno el partido O sea, ahora sí vi un equipo que se le paró bien De todo a todo le está abogando No, se asegura Es muy malo para acabeciar ¡Solo! ¡Solo! Este es bueno De Monsalve ¡Ay! ¡Ay, no! Pues es que Montero siempre está fuera La cogió mal No, raro que Montero siempre se va a pasear hasta ahí Hasta la mitad de la canción No, pero el arquero siempre sale un poquito ¡Ay, no! A mí me da algo, don Raúl No, porque la defensa sale Y el arquero tiene que ir cubriendo el espacio ¡Ya el Vargas lo te haginas! ¡No te vienes! ¡Larry toca corto para Maca! Maca y San Silva Tocó por Mico Marius Carlos que abre el epibol Y toca por seco... Demoraste de 20 taz y taz ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Qué lindo, mi niño! ¡Gol! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Ay, qué golazo! No es que el niño juega muy bonito así ¡Tinta! 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 ¡Gol! 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 El movimiento del manllo Ve sostenidoras, ¿no? No, lo pasaste Ve, ve Sostenido y ¡pah! tinta el cabezazo ¡Qué golazo! ¡Gol! No, es que también el centro... ¡Si, el centro es perfecto! Pero los cabezazos son impecables ¿Qué pasa, hijo de puto? ¿Qué? Va, va... Va 18 minutos y un gol Pero el cintas le salió a un jartén Sí, sí Oito Mal Yo dije 2-1 ¡No! ¡Qué! ¡Le pegó en la cara! Cuidado con esas 4 puntos Ese seguro da mucha pata, ¿no? Ese seguro que no termina Y el dueño ha sido en Medellín Ahí, ahí, donde le pega bien ¡Ay! ¡Pero no le entran! ¡No! Pero lo dejaron voltear Con razón es que no lo dejan voltear De más, el car tiene buena distancia Pero no, pero está quieta ¡Tú bueno! ¡No! ¡Ya! Se la dio mal, se la dio mal Se la dio mal, Pereira Se la dio mal ¡Claro, lo dejaron acomodar! ¡Ah, no! Pero llegaba tan muy lejos Llegaba No, no llegaba Porque si no le hubiera tocado Lo dejaron voltear Se volteó rapidito ¡Yanfricito! ¡Yanfricito! ¡Yanfricito está en la suya! ¡Yanfricito está en la suya! ¡Yanfricito! ¡No! ¿Puede rean un ca? Ah, no, no, no No, pero este mal le puso la mano Sí O sea, le puso la mano Pa' que no pase, verás, ¿no? ¡Uy! Se viene millonarios ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué jugadota! ¡Qué jugadota! Que bonito que es de fútbol así Yo soy de nacional pero eso es hermoso Ruiz No, no, no Tiene que mejorar el chample con la zurda No, no, no Uy, no Pasen eso, pasen eso Que eso es hermoso El mismo Ruiz Ay, es que linda Toda la... Es que podio parar, vea Ay, es que la rima Ay, maca Ay, maca, no se lo vayas Vaya, ruiz, vaya que te la va a tocar Ruiz Maca, maca es el suyo, maca no se lo... Oh, ahí va Ay, no El Jopri Ay, no, el Jopri Ese es el Jopri Ese es el Jopri Ese es el Jopri Ese es el Jopri El maca O fue jugado el maca No Pero es que el hijo es que hizo el taquito No, el maca iba a ser taco Pero no... No, iba a un taco, vea El Ruiz El Ruiz, vea lo, el taco Tin Uff Es que ese Ruiz es el clark ¿Qué pasa? El maca a esa velocidad, veis un c*** Sí, solo la cubriéndola Vela, ¿qué hace? Ay, no, mira Le salió al maca que jugador está Ay, no se dio cuenta que hicieron gol Vea, no se dio ni cuenta que hicieron gol A ver, maca Ay, ahí se dice, y no se da cuenta que hicieron gol, vea Qué bien que juega ese millonario Sí, sí ¿Qué van a ver? Que había fuera de lugar No, 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 nada Yo vi toda la jugada legal Se acabó el primer tiempo, vea No, no aplausos a millonarios Mucho espectáculo Demasiado, mi grillo Vivi, ¿cómo hacemos? Me duele, pero me toca así Vivi estaba poniendo historias Chicaneando de millonarios Vamos a comer, sí Vamos a echar sopa porque ya tenemos hambre Ya nos vemos en el segundo Vamos a ver qué pasa Por el momento estoy yo Porque todos se fueron a comer Todavía nada que acaban Qué viejo era Monsalve Uy, qué buen taco No, Blacho No, Blacho, eso tienen que hacer Terminarlo en gol Uy, qué pasa eso Tienen que hacerlo No Al Vargas No, eso no se puede perder No, desde acá apenas la cogió Uy Ay, Montero No, ya, Marvado Ah, falta Deje jugar ¿Qué pasó? Está salvando a un millonario Sí, salvada Como muy rápido Pero estaba con el celular Y tenía la comida ahí guardada Sí, sí Así es Así es Ah, como me la montaron arriba A mí, mi mamá y tú Ah Ahí es donde Uy, qué Ay, ay, ay Qué tarde, muy tarde Muy tarde, padre Muy tarde, padre Está de fuera ¿Estaba afuera? ¿Será que viene el 2-1? ¿Te descaute? Uy, va al amuleto No pone tanto Qué golazo Uy, hijo de puta Sólo puso la mano, ¿no? Sí, mucha fuerza en la mano Sólo pone una mano No, pa, eso es una mano Se acaba el partido Buen primer tiempo, Paci El segundo tiempo estábamos los defiendes Eso que le comimos Estuvo, el segundo tiempo estuvo flaco Pero bien por el Medellín Que se le paró Y no fue a buscar Hacer tiempo Nada Fue a jugar Fue a jugar Sí, no, nada Fue a jugar los dos Muchos aplausos Nos vemos, amigos Chao Muchas gracias por acompañarnos en esta reacción No olviden que pueden suscribirse Descargar la mejor aplicación del mundo Que se llama Juan Fútbol Juan Fútbol Vivi ya la tiene en su celular Y ve todo lo que pasa con sus millitos Y de la selección Muchos, chao Chau Chau